¡Hola amigos y bienvenidos un día más a mi canal! En esta ocasión os traigo el vídeo sobre cómo hacer una pulsera típica de 4 cuerdas cuadrada. Próximamente os enseñaré la pulsera redonda, pero en este momento os voy a enseñar la sencilla, que es la cuadrada, y creo que es más fácil de entender. Perdonad un poco mi voz porque estoy un poco acatarrado y tengo la nariz taponada, y bueno, puede resultar un poco desagradable, pero bueno, intentaré hacerlo para que lo entendáis lo mejor posible. Bueno, para comenzar necesitaríamos dos cuerdas de 2 metros de longitud. En esta ocasión yo las tengo negra y morada, y son de las cuerdas de los estores. Las persianas estas que se ponen para limitar un poco la luminosidad de una estancia o de un habitáculo, bueno, pues son 2 metros. Lo que deberíamos hacer en principio sería doblarlas por la mitad y juntar los 4 extremos. Como tengo yo aquí, las pondríamos al mismo nivel. Bueno, pues esto lo dejamos a un lado y nos vamos al bucle de la parte de atrás. Bueno, pues para comenzar deberíamos dar un nudo simple y dejar atrás un bucle que nos permita, cuando terminemos, anclar el resto de la cuerda. Bueno, pues lo hacemos así, 1, 2, sencillo, perdonad, ahí. Esperad, un poco porque lo he puesto demasiado largo. Ahí. Ahí. Vale. Pues ahí tendríamos, ya, veis, el bucle de atrás con el nudo y ya podríamos comenzar a hacer la cuerda, la pulsera, perdón. Ahora, el paso que vamos a hacer ahora quizás sea el más complicado, principalmente porque es el primero y no tenemos todavía una referencia sobre la que trabajar. Pero vamos a intentarlo hacer lo más sencillo posible para que todo el mundo lo entienda. A ver, puede ser que incluso no me salga la primera, pero no os desesperéis porque es muy sencillo una vez hagáis el primero. Para comenzar, los ponemos así como en 4 direcciones diferentes y cogemos el primero que queramos. Este, por ejemplo, que corresponde para abajo, lo pongo hacia el lado contrario y lo sujeto con el dedo. ¿Veis? Así. Ahora, el otro que está enfrente, si yo este lo he cogido de abajo a la derecha, ahora me voy arriba a la izquierda y cogería el que tengo aquí. ¿Vale? Y lo pondría igual, hacia mi lado. Así. Lo sujetamos igualmente con el dedo. Y tendríamos dos orejitas. ¿Vale? Bueno, pues pondría una para un lado y otra para otro lado. Así. ¿Veis? Vale. Pues ahora, con las otras dos cuerdas que os sobran, cogeríamos el extremo de una, por ejemplo, la que está más cerca de ti, y lo pasamos por la orejita que está más lejos de ti, o sea, la que está detrás. La pasamos por dentro e introducimos toda la cuerda. Bueno, pues con la otra cuerda, la otra que queda libre, hacemos exactamente lo mismo, pero la pasaríamos por la orejita que está más cerca de ti. Así. Y tendríamos las dos orejitas con una cuerda por dentro y la otra cuerda por dentro. Bueno, pues de los extremos de las orejitas, tiraríamos. Tiramos. Y si nos ha salido bien, debería habernos quedado la forma cuadrada. O sea, las cuatro cuerdas deberían haberse cuadrado, nunca mejor dicho. A ver. Ahí. Y deberían quedar cuadradas. A ver si lo veis. Yo creo que se aprecia. Han quedado cuadradas, anudadas las cuatro cuerdas. Ahora, una vez tenéis esto, ya es mucho más sencillo porque tenéis un patrón que seguir. Como yo en este caso voy a hacer la pulsera cuadrada, ¿vale? Hasta aquí sería igual para las dos. La pulsera redonda y la pulsera cuadrada. Pero yo, como en este caso, voy a hacer la cuadrada, tenemos que seguir todo el rato el mismo patrón. De tal forma que si yo cojo primero la de arriba a la derecha, la paso hacia mi lado y la sujeto, ¿vale? Creando una oreja. Cojo la de abajo a la izquierda y la pasaría hacia el lado contrario sujetándola con el dedo. De nuevo, me quedan las dos orejitas. ¿Veis? Una orejita que sujeto con el dedo aquí y otra orejita. Pues ahora, con las cuerdas sobrantes, en mi caso, las de color negro, cojo la que está más cerca de mí y la paso por la oreja que está más lejos. Ahí. Perdona. Ahí. Para que no se líen las orejas. Ahí. ¿Veis? Y ahora, cojo la otra cuerda que está libre, la que está más lejos y la paso por la oreja que está más cerca. Así. La paso entera. Ahí está. Y tiro de las cuerdas de abajo que son las que corresponden a las orejas. ¿Vale? Así. Igual ahora cogemos los cuatro extremos, ajustamos un poco y ya tendríamos ahí otro cuadradito. ¿Veis? Otro cuadrado. Vosotros lo podéis ajustar hasta que quede cuadrado exactamente porque esta cuerda es un poco difícil de manejar. Pero ¿veis? Ahí se ve que ha quedado cuadrada. Bueno, pues ahora voy a cortar un poco el vídeo y voy a avanzar la pulsera hasta llevar un trocito y mostraros cómo va quedando. Bueno, aquí vais viendo cómo va avanzando. ¿Veis? que además queda preciosa con esta cuerda la verdad es que además se ajusta bastante, queda muy bien y es flexible. O sea que va a ser muy cómoda de poner y no te va a molestar para nada. ¿Veis? Aquí siguen las las orejitas que hemos dejado para luego poder atar cuando la terminemos y aquí como veis sigue quedando la misma forma cuadrada. ¿Ok? Entonces os voy a mostrar una vez más cómo sería para que vosotros podáis seguir y al final del vídeo os mostraré cómo queda la pulsera terminada y cómo podríamos colocarla. ¿Vale? Entonces el de abajo a la derecha arriba ahí y sujetamos ahí ¿Veis? Bueno llevo el de abajo a la derecha y hago la orejita hacia arriba pero tiro de él abajo a la derecha ¿Vale? Y ahora este el de arriba a la izquierda hago la orejita hacia abajo pero tiro hacia arriba de tal forma que esta queda hacia abajo y esta queda hacia arriba ¿Veis? Entonces ahora con las otras dos cuerdas esta que es la que más cerca está lo meto por la oreja que está detrás ahí y la cuerda de atrás la sobrante esta no es esta la meto por la orejita que está más cerca ahí ¿Vale? y ahora con los extremos de las orejas que quedan por abajo tiramos y ajustamos ¿Veis que queda una forma rara? Pues vamos tirando os recomiendo que hagáis un poquito así primero dos a dos y después con las otras dos y ya quedaría de nuevo la forma cuadrada tendríamos un piso más ¿Veis? que queda perfecto y así iríamos haciendo la pulsera hasta la medida de nuestra muñeca voy a cortar de nuevo el vídeo voy a completar la pulsera y después os la muestro terminada y como haríamos el nudo final ¿Ok? ahora vuelvo bueno pues ya estoy aquí ¿Veis? esto es lo que tenía antes hecho y ya la he completado entera ¿Veis? queda muy bonita se ve muy bien ¿Veis? este es el final queda exactamente igual ¿Vale? otro cuadradito vosotros tenéis que cortar cuando veáis que ya tenéis suficiente para vuestra muñeca ¿Vale? entonces tendríamos esto ¿Ok? y en mi caso ya tendría suficiente para mi muñeca ¿Veis que bonita queda? los colores hacen mucho quizás esta bueno es un poco más oscura no a todo el mundo le gustará a mi me gustan estos tonos pero podéis coger azul blanca podéis coger verde naranja no sé colores más vivos que quizás bueno queden un poquillo mejor entonces ahora lo único que tenéis que hacer es esto final le podéis dar un nudo normal un nudo básico para evitar precisamente que se se deshaga ahí cogeis ¿Veis? y lo acercáis ahí lo máximo posible ¿Vale? entonces ya tendríamos por un extremo cerrado y por el otro también cerrado esta cuerda lo bueno que tiene es que es muy resistente entonces la pulsera os va a durar muchísimo tiempo y como es flexible la verdad es muy cómoda y ya para finalizar lo único que tenéis que hacer es introducir por el bucle inicial que hemos dejado estas cuatro cuerdas esperad porque lo voy a hacer un poquillo lo voy a hacer una a una una dos a ver tres y cuatro bueno pues ya una vez las tenemos todas pasadas ¿Veis? ahí está lo único que tendríamos que hacer sería colocarlas en la muñeca ahí ajustarla y bueno aquí sí que necesitaríamos ayuda para que nos hicieran el nudo voy a pedir ayuda y voy a mostrar cómo quedaría ahora vuelvo bueno y para finalizar ya estoy aquí ya veis que está hecho el nudo la pulsera queda genial muy bien y muy bonita y lo único que tendrías que hacer bueno yo le he dado solamente un nudo cubriendo la parte del bucle entonces bueno queda prácticamente en el medio no sé si lo veis ¿Veis? que no se no se aprecia nada raro ni nada feo entonces el sobrante del hilo que queda no me ha sobrado mucho como veis pues podéis cortarlo y os recomiendo que queméis un poco los extremos ¿Vale? el rabito que os quede esto lo cortáis y lo quemáis hasta que quede al ras ¿Vale? bueno pues ya está esta sería o este sería el proceso de hacer una cuerda de una pulsera de cuatro cuerdas cuadrada y con esto finalizo el vídeo simplemente deciros que próximamente subiré si puedo la semana que viene la pulsera redonda que es igual de bonita y muy sencilla y bueno tengo más proyectos futuros sobre otras temáticas y otros vídeos también con cuerdas y con el ganado entonces simplemente os pido paciencia y seguiréis viendo y disfrutando vídeos como este ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!